El pique El pique El pique Me parece que le dio el uno Lo hizo pegar a Dios Y se metió Le rebotó Le rebotó Abre este puli Abre este puli Es muy buena ¡Muy bien Che! Bien Moreira Lo fijó Y el otro lo hizo ir allá, tiró el perigo, se dejó, se fue al segundo cuando. El perigo está hecho un animal. Moreira también. Sí. Dio. 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 ¡V investing te dices! ¡Gени lo que te lo hizo! ¡BUaaaa! ¡B indo a la tierra! ¡Vamos, vamos!